Adrián Marcelo lanza fuertes comentarios hacia Brigitte Bozzo. El polémico comentario de Adrián Marcelo sobre Brigitte Bozzo en la casa más famosa de México desató una gran ola de indignación entre los internautas en redes sociales. Adrián Marcelo, uno de los concursantes de la famosa casa, se encuentra nuevamente en el centro de la controversia tras realizar una declaración que algunos consideraron inquietante. Y es que mencionó que podría patear y arrojar aceite hirviendo a su compañero de programa Brigitte Bozzo. Durante una conversación con otros miembros del Cuarto Tierra, el influencer discutió sus fantasías sobre lo que haría con el personal del programa y con la actriz venezolana. En este contexto, Adrián ofreció detalles que, según sus propias palabras, describían cómo actuaría de forma violenta contra estas personas. Este comentario ha generado una fuerte reacción entre la audiencia del programa, muchos de los cuales ya venían exigiendo la expulsión del creador de contenido debido a sus constantes altercados con los participantes. La más reciente declaración de Adrián Marcelo ha provocado un estallido de críticas en redes sociales, alimentando más la controversia que lo rodea. A pesar de que la historia fue planteada como una ficción y bromas creadas en el momento, la forma en que Adrián Marcelo desarrolló la narrativa y el evidente disfrute con el que describió la acción ha causado alarma entre los espectadores. En la grabación se le puede escuchar decir, tú los... ya tienes que tener agua hirviendo para aventarles en la cara, le vas a meter dos... a Brigitte. Estos comentarios fueron recibidos con risas por parte de sus compañeros Agustín Fernández, Ricardo Peralta y Sabine, quienes no solo se mostraron indiferentes ante el tono violento, sino que también contribuyeron a la creación de la historia planteada. Las reacciones en línea no se hicieron esperar, con muchos usuarios cuestionando la producción del programa por permitir este tipo de comentarios que, a juicio de los internautas, evidencian problemas graves de conducta en el participante. ¿Y tú? ¿Crees que la producción debería tomar acciones en contra de este tipo de comentarios y bromas de los participantes? Déjanos saber tu opinión en los comentarios, y en todas partes, ¡ponte exa!